Realmente es una alegría enorme poder estar nuestra facultad en un programa como el que hoy está ofreciendo a los turistas San Rafael a través de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, de APROPSAR y por supuesto es nosotros que no podíamos faltar. Este es un evento de tres días y el segundo día lo estamos disfrutando acá. Sabemos que a los argentinos nos encanta compartir una mesa y si en esa mesa hay un buen vino, mejor. Y si alguno de ellos sabe de vino, sabe catar y nos enseña a disfrutar de él, bueno, ya se vuelve una velada inolvidable. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, de que la gente que participa, el turista, el amigo de San Rafael, aprenda a degustar los vinos que se producen en nuestra zona. Cómo toma la copa, cómo la saborea y todo sale mejor, sin duda, sin lugar a dudas. El conocimiento está en todas partes, debe estar en todas partes. ¡Gracias! ¡Gracias!